¿Hola? Sí, ¿qué pasa? Necesito tu ayuda, ¿podrías venir? No puedo, compro ropa. Bueno, ¿podrías apurarte? No la encuentro. ¿Cómo que no la encuentras? No la encuentro, acá solo hay sopa. ¿Qué quieres decir con que solo hay sopa? Pues te digo que solo hay sopa. Bien, entonces sal del sector de sopas. Muy bien, pero no me grites. Aquí hay más sopa. ¿Cómo que aquí hay más sopa? ¡Que solo más sopa! ¡Ve al otro sector! ¡Sigue siendo sopa! ¿En dónde estás ahora? ¡En la sopa! ¿Cómo que en la sopa? ¡Te digo que en la sopa! ¿En qué tienda estás? ¡Estoy en la tienda de sopas! ¿Por qué compras ropa en una tienda de sopas? ¡Pódrete!